¿Te enteraste lo de la güera y su marido? ¿Lo de su viaje a los cabos? ¿Ve su historia en Insta? Son una pareja muy linda No, hombre Con todo y viaje se van a divorciar ¿Por? Me enteré que desde hace mucho tiempo Tienen muchos problemas, diferencias por eso ¿Cómo que eso? Eso, de lo que todo el mundo habla Que está en todas partes Híjole La verdad a mí eso ya me tiene harta Tanta presión hasta ha hecho que se me quiten las ganas de darle ¿Te acuerdas de Pepe, mi vecino? Ese que baila como muy sabrosón Ajá Sí, sí, él, él Justo él Hizo que viera las cosas de otro modo Y no sé, como que hasta le agarré el gusto Y ahora no puedo pensar en otra cosa Me encanta ¿Qué? ¿Y qué dice tu marido? Pues primero como que No sé, se resistió Pero después le dio mucho gusto verme tan llena de energía Y tan empoderada y libre Hoy ya me antojaste Y la verdad es que a mí me encantaba Pues venga, dilo y libérate, vamos Venga, venga, venga Me encanta votar Y le voy a dar con todo el voto Yo sí le doy y me encanta votar Venga, 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 venga